El Espíritu Santo Javier Palacio Celorio de la quejila Gozo y Paz en Teguacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx www.gozoypaz.mx There you will find videos, audio teachings and study notes that you may download, hágalo con toda confianza nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim vamos a continuar el tema de la creación y la ciencia este es el segundo tema de la segunda serie entonces es muy importante que no nos perdamos ninguna administración de estos temas hace ocho días les compartí a Amado Sahín que el tiempo según la teoría de la relatividad eso es relativo según la posición que tenga un hombre en la tierra el movimiento en el espacio etc. Entonces pueden anotar esto para continuar y aprender más el hombre mide el tiempo solo cuando tiene significado por los sucesos que puede apreciar en el presente voy a volver a repetir la frase el hombre mide el tiempo solo cuando tiene significado por los sucesos que puede apreciar en el presente este tema está siendo filmado y grabado entonces a los que no les dé tiempo a anotar podrán después revisarlo así que solamente cuando es importante para el hombre por los sucesos que le están sucediendo le es importante el tiempo pero el Eterno no se basa en eso para medir el tiempo voy a poner un ejemplo un hombre dice ayer la pasé muy bien vamos a suponer un hermano en la fe de Yahshua Mashiach le diga ayer comí con unos hermanos unos ajén y hablamos mucho de Torah lógico comimos kosher y estuvimos muy contentos bueno él se está acordando porque ese suceso le es importante él mide el tiempo por las cosas que le suceden y alguien más puede decir ¿te acuerdas cuando nació mi primo? ¿te acuerdas cuando murió el abuelo? otro podrá decir mañana tengo estos planes si es creyente dirá primeramente el Eterno tengo estos planes voy a ver a otro hermano voy a hacer un negocio lógico voy a hacer esto entonces él está diciendo ayer o mañana o el día de hoy porque eso es importante para él cuando uno estudia Torah y uno se va llenando más y el bendito Raja Kodesh nos toca nuestra vida y empiezan a fluir los dones del Raja Kodesh el tiempo pongan mucha atención por favor el tiempo para nosotros si es importante en cuanto ayer hoy mañana el mes que entra el próximo año pero los que estamos enamorados de Yahweh y los que tienen el bautismo del Raja Kodesh si pensamos así pero aún pensamos más allá más allá no estamos digamos sujetos solamente a las cosas que nos ocurren voy a poner un ejemplo claro pongan mucha atención si atienden porque hace mucho frío acá hoy y no digamos allá en Estados Unidos está nevando una persona que conoce a Yahweh que teme a Yahweh porque si lo conoce le teme entonces no peca y aunque Yahshua HaMashiach tardara en venir que viene pronto pero es un ejemplo tardar en venir ahí estamos hablando de tiempo estamos hablando de tiempo entonces la persona se comportaría en santidad total pero como no cree en el Eterno no le ama no lo conoce entonces el tiempo solamente tiene importancia para lo que le ocurre entonces ayer hice un negocio o hoy haré otro negocio o mañana haré un negocio y puede ir a una quejilada y decir que llama al Eterno pero él no está tomando el tiempo para su santidad para su santidad y él es un mentiroso no entiende nada no entiende el tiempo vamos le preocupa lo que a él le ocurre pero el tiempo en que venga Yahshua HaMashiach o el tiempo en que reinaremos con él mil años no lo toma en cuenta entonces se comporta carnal recuerden que es el tema de la creación y la ciencia entonces si alguien toma en cuenta el tiempo no el Eterno ya viene yo tengo que mantener mi vela encendida mi lámpara el fuego del Raja Codis entonces nosotros notamos que esa persona es santa no es la palabra más correcta pero recuerden que se conectan muchos hermanos nuevos está apartado apartado para Yahweh es Kadosh y entonces decimos si él ya nació de nuevo él tiene a Yahshua él es salvo él es salvo pero la mayoría de mesiánicos o que se dicen mesiánicos en el mundo no tienen una relación con el Eterno y entonces el tiempo es relativo solamente les interesa lo que a ellos les ocurre no ven más allá ahora antes de que Elohim pusiera al hombre sobre la tierra el tiempo solo tiene significado pongan mucha atención a lo que voy a explicar porque es un poquito profundo dije antes de que Elohim pusiera al hombre sobre la tierra el tiempo solamente tiene significado por tres cosas uno analogía dos inferencia y tres extrapolación ahora voy a explicar algo de esto como no había un hombre todavía sobre la tierra y no le ocupaba los sucesos a él entonces ¿quién me dio el tiempo? nadie solamente Elohim desde luego pero me refiero a humanos no había humanos todavía sobre la tierra recuerda que el hombre fue creado en el sexto día entonces ¿cómo podemos saber aproximadamente el tiempo que tiene el universo la tierra etcétera? entonces es cuando se utiliza los términos analogía inferencia extrapolación no voy a profundizar mucho porque no se trata de que salgan científicos de acá sino creyentes en Yahshua Mashiach ahora la extrapolación y todo aquello se deduce el valor futuro se deduce el valor futuro de algo recuerden que hace ocho días hablaba yo de la luz la luminosidad el calor etcétera etcétera entonces es un poco complicado explicar porque no son clases de ciencia como tal pero tenemos que entender que no había hombre en la tierra ahora ya y tenemos cerebro sobre todo el Raja Kodesh entonces decimos bueno ¿cómo fue que el Eterno creó los cielos y la tierra? ¿cómo fue el Eterno creó el cielo y la tierra? entonces nosotros empezamos a comparar varias cosas dentro de poco les voy a compartir algo pero voy a dar una adelantada para que te goces porque es la palabra del Eterno no la mía para que haya vida se tiene que hacer mikveh entonces el hombre va y se hace te vilá y dice yo creo que Yahweh es el nombre correcto el creador de los cielos y la tierra que Yahshua es el Mashiach que es uno y renuncio a mis pecados y entonces empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento o sea está produciendo algo cuando una mujer se va a casar toma el mikveh y entonces después tiene relaciones con su esposo por amor y después vendrá el fruto de su amor un bebé o una persona que ya esté casada la mujer se hace su mikveh según lo marca Vayikra Levítico y después tiene relaciones con su esposo por amor y entonces puede quedar embarazada bueno el eterno es sabio y esa lección la vamos a ver después pero por eso quise dar esta adelantada adelantarme para que tú te goces la tierra hizo mikveh la tierra hizo mikveh ahora como lo comprobamos el eterno permitió que la tierra estuviera sumergida en agua porque todo era agua aunque había tierra ahora mismo en el océano abajo hay tierra entonces dice la bendita Tanaj que todo era agua ese era su mikveh de la tierra no es Kábala recuerden que yo no ministro eso estoy diciendo lo que dice la Torah entonces el ojín dio la palabra el promedio su betito Ruajacodes dijo descúbraselo seco entonces se separaron las aguas y hubo entonces tierra seca y es ahí cuando empezó el fruto en los árboles los árboles florecieron pues ya estaba la esencia de los árboles pero la tierra produjo árboles bueno después vamos a platicar sobre eso pero la tierra tuvo que hacer mikveh el eterno es precioso entonces ¿por qué puso este ejemplo? bueno eso sucedió hace miles de años entonces a una persona goy que no le interesa la Torah le interesa lo que hizo ayer qué negocios hizo lo que hizo hoy lo que hizo ayer pero no va a entender ni le va a interesar que la tierra hace miles de años hizo mikveh el eterno permitió que hiciera mikveh entonces el tiempo es relativo a la persona a la persona goy le interesa lo de él y si tú le muestras la bendita Torah es como echarle las perlas a los cerdos dice yashua 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 acaso tú y yo platicaremos de que la tierra hizo mikveh hace miles de años con alguien que tiene fe en la guadalupana en una virgen x o z claro que no no nos va a entender entonces por eso dije para el creyente interesa el tiempo y entonces es ahí donde dije de extrapolación ¿se acuerdan? se deducen las cosas por el valor que tienen el valor que tienen como tal y el valor que uno le da a eso para nosotros es precioso estudiar la Torah porque es muy valiosa es más que la miel que destila el panal y más fina que toro oro refinado y es valiosísima ¿quedó claro entonces? entonces el tiempo es relativo va a ser según el hombre crea o no crea en nuestra logía ahora el tiempo el el todopoderoso no lo mide como nosotros ahora podrías decir Roe ¿por qué? ¿por qué no lo mide? si dice que hizo los cielos y la tierra en seis días y que el séptimo día reposó sí porque nos está dando el Shabbat él sabe que somos sus hijos que somos humanos y que necesitamos entender los tiempos pero el todopoderoso Yahweh está fuera de este tiempo él está fuera de este tiempo tenemos que entender eso él está fuera de este tiempo como lo conocemos para él no hay ayer no hay mañana no hay futuro él es siempre él es el todopoderoso y es algo que nosotros no podemos entender ahora nosotros entendemos lo que es el espacio bueno esta mesa ocupa tanto espacio en su ancho en su largo sus medidas pero el todopoderoso Yahweh está fuera de este tiempo y del espacio como lo conocemos ahora él conoce el espacio porque lo creó él sabe cuánto es un metro un kilómetro una milla él sabe todo pero él está fuera de este tiempo y del espacio como lo conocemos recuerden que Yahshua HaMashiach entró a través a pesar de que las puertas estaban cerradas él entró y entonces nosotros no podemos hacer eso fuera de tiempo y fuera de espacio de como nosotros lo conocemos el problema es este la cuestión es estudiar todo esto pero pongan mucha atención a Maus aquí y allá sin caer en el ocultismo en la cábala en el esoterismo yo estoy diciendo cosas científicas no estoy metiéndome en cosas raras no podemos decir que el Eterno está en este tiempo bueno es como si dijéramos el Eterno Yahweh nuestro Elohim está viviendo este día no no es así no él no está viviendo este día él está fuera de este tiempo ahora si nosotros tratamos de entender quién es el todo así todo poderoso entonces yo me porto en santidad le temo no peco no hago la shonjara chisme no robo me porto bien entonces los goyim no conocen esto pero de hecho muchas personas que se encuentran en las congregaciones mesiánicas entre comillas piensan que Elohim es como nosotros tú te puedes esconder de un hermano que no te vea que pecas y esta persona es tan tonta que piensa que se puede esconder del que todo lo ve es como si dijera este tonto bueno creo que Yahweh no está en esta habitación voy a robar voy a fornicar voy a adulterar voy a hablar mal del otro creo que Yahweh no está en esta habitación no entiende nada quién es Elohim bendito es Yahweh eres el todopoderoso entonces no está en este tiempo él va a cumplir las fiestas que faltan en Yom Teruah en Yom Kippur Sukkot porque hay tiempos que él quiere que entendamos ahora tenemos que entender que Yahweh Elohim él no sufre limitaciones ni en tiempo ni en espacio él no tiene ese problema como nosotros porque nosotros estamos limitados en tiempo y en espacio bueno yo tengo en este momento que darme prisa para que el tiempo no me gane y entonces nos despediremos después de los amados a gente de internet y los hermanos que están acá pero el eterno no está en este tiempo está fuera de este tiempo es muy complicado tratar de entenderlo bueno Yahweh es mi Elohim Yahweh es mi Elohim y de ti también pero hay mucho hipócrita en el mundo que dice sí Yahweh es mi Elohim no sabe nada él sigue robando comunicando adulterando mintiendo etcétera 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 recuerda Yahweh nuestro Elohim Él no sufre de limitaciones ni en el tiempo ni en el espacio como nosotros entonces cuando yo oro me pongo el talit y empiezo a orar por los tefilim me empiezo a orar yo sé a quien le estoy dedicando mi oración a quien le estoy pidiendo a quien le estoy adorando a alguien que no está sujeto a nada todos tenemos que estar sujetos a alguien a la tierra a las autoridades que puso Elohim sobre la tierra por ejemplo ustedes tienen que estar sujetos a su líder de ministerio los líderes de ministerio y los ancianos tienen que estar sujetos al roe eso quiere el eterno remarca la Torah el eterno a quien se va a sujetar a nadie Él es el Todopoderoso vamos por favor al Salmo 19 verso 1 el Salmo 19 verso 1 entonces estamos explicando sobre el tiempo vamos para allá al Salmo 19 verso 1 bendito es el Abacadosh aleluya dice el Salmo 19 verso 1 los cielos los Shemaín cuentan el esplendor de Elohim y el firmamento anuncia la obra de sus manos ¿a qué se refiere este paso? las galaxias los astros el Sol la Luna todo cuenta quién es Yahweh es como si voy a poner un ejemplo muy simple es como si dijera esta botella la hacen en tal fábrica entonces nos están contando de dónde viene pero si no investigamos nada nunca sabremos quién hizo esta quién envasó el agua en esta botella entonces los Shemaín y todo lo que el Eterno creó en los cielos para que se entienda están contando quién es Él la gente es tan ciega que ve un sol brillante y en lugar de adorar al Eterno adoran al Sol con el día domingo o la gente es tan ciega que viendo un sol tan precioso que está contando el esplendor de Yahweh es como si el sol dijera mira me crió el ojín Yahweh pero la gente en lugar de eso se va a las playas prácticamente desnudos y dicen voy a disfrutar del sol ¿te das cuenta? la luna cuenta la grandeza de Yahweh pero los brujos se reúnen en luna llena para encontrar a su Dios el diablo Yahshua HaMashiach en la verdad entonces aleluya entonces cada quien va a tomar las cosas relativamente pero hay una sola verdad Yahshua HaMashiach te lo dijo yo soy el camino la verdad y la vida entonces para ti cuenta el sol y dices si el sol es como si me estuviera diciendo cuan grande es Yahweh pero no te vas a una playa a desnudar y tampoco adoras al sol en domingo pero esto es más allá de lo que podemos imaginar en pocas palabras Hasatán ha dicho Yahshua HaMashiach le reprenda utiliza pues lo que Elohim creó para darse gloria a él no sé si me debo entender está claro ¿verdad? entonces Elohim creó el sol y el diablo dice bueno van a adorar el sol la luna las estrellas le vas a preguntar el futuro de tu vida a las estrellas busca un astrólogo es increíble eso entonces aquí dice los Shamaim cuentan el esplendor de Elohim y después dice el firmamento todo lo que hay el firmamento anuncia la obra de sus manos él creó todo con la palabra entonces nosotros entendemos claramente en este salmo está hablando del esplendor de nuestro Elohim entonces si el sol es un millón de veces más grande que la tierra nosotros decimos que astro tan grande como será el que lo creó si con su aliento su palabra creó ese astro tan grande y todo lo demás como será el que lo creó y entonces esa persona teme esa persona se vuelve santa Kadosh se aparta ya no peca ahora la creación de Elohim no es una teoría porque muchos confunden a la Tanaj con un libro de teoría o de hipótesis pero no la creación de Elohim no es una teoría ahora pueden notar por favor esta frase nunca se demostrará nunca se va a demostrar la creación como un acto de sí misma nunca se va a demostrar la creación la creación en general como un acto de sí misma es como si a mí me presentaron unos planos de una casa y dijera yo ¿quién hizo estos planos? o inclusive que la casa ya se hubiera construida ¿quién hizo los planos? ¿quién hizo la casa? nadie se hizo por sí misma ¿cómo? ¿los planos se hicieron solos? ¿y la casa se hizo sola? no, eso no puede ser entonces es como si yo dijera hay un diseño sin diseñador aquí está un dibujo pero nadie lo dibujó es algo tan tan tonto pensar eso yo digo que eso es absurdo eso tiene que haber un diseñador tiene que ser un dibujante ahora cuando dice la Tanakh Elohim creó los cielos y la tierra Elohim creó los cielos y la tierra para empezar número uno pongan atención tenemos todos que entender que no es una declaración científica Yahweh con todo respeto de los científicos Yahweh nuestro Elohim no está en un pizarrón escribiendo ecuaciones y que de ahí haya sacado Moshe esto o sea no me refiero la Torah sino que el decir Elohim creó los cielos y la tierra entonces decía yo para empezar para empezar o sea desde el principio tenemos que entender que no es una declaración científica entonces la gente compra muchos libros hay cantidad de libros yo leí muchos libros pero siempre creí en el Todopoderoso y esto no es una declaración científica entonces por más ecuaciones que se saquen el Elohim no es de este mundo Elohim no es de este plano Elohim no es de este tiempo y Elohim no es de este espacio inclusive un diseñador de una casa un arquitecto o un ingeniero o un ingeniero es de este mundo tiene limitaciones en tiempo en espacio hasta su propia vida nuestra vida tiene caducidad no es como a la gente que a veces me visita en el consultorio que me dice le presento este producto y este producto nunca caduca oye yo no le veo la fecha de la caducidad no doctor es que este producto nunca caduca pero le digo tú vas a caducar algún día hemos de morir entonces el Elohim nuestro abacados no es de este mundo entonces hay que entender que su diseño no fue como el de un arquitecto ¿verdad? claro que le puso límites a la tierra al mar lo vamos a ver en el libro de Job pero él no no estuvo limitado a decir voy a poner tanto mar tanta agua pero no me puedo pasar porque si no se va a desbordar no él no piensa así el arquitecto tiene que decir el arquitecto dice bueno la cocina va a medir dos por cuatro metros le está poniendo una medida porque hay un límite de espacio ahí el eterno entonces podría haber hecho la tierra un billón de billones más grande que esta porque ¿acaso tendría problemas de espacio? no no tiene problemas de espacio que él se rascara la cabeza y dijera no 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 va a caber la tierra acá va a ser de esta medida nada más porque no alcanza no 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 entonces por más ecuaciones que hagan los científicos ateos queriendo demostrar que la tierra se hizo así sola no va a encontrar nada por eso dije hace un momento que el eterno no es de este mundo for that reason I said in a moment that the everlasting father does not belong to this world Yahshua Hamashiach lo dijo Yahshua Hamashiach said it yo no soy de este mundo I do not belong to this world si esta verdad is it really yes ahora el hombre se va a enfrentar a casos will face aparentemente en los cuales problems tiene el control that apparently he has the control esto es muy importante lo que voy a ministrar this is very important repito el hombre se enfrenta a casos aparentemente subrayen aparentemente en los cuales él tiene el control y que pasa voy a poner un ejemplo como médico aparece un virus y después hablaremos de todo eso de los virus etc pero aparece un virus entonces dice no yo voy a tener el control rápido estudiar en el laboratorio pipetas probetas etc y sale una vacuna ya tenemos una vacuna ya tenemos el control de esa enfermedad no ese es un control aparente no tiene el control el virus bueno aparentemente ya tienen el control y el virus en menos de un segundo sufre mutaciones es decir cambia de forma se vuelve más agresivo más virulento entonces el control fue aparente el virus sufrió mutaciones entonces viene una pregunta y el control el control que el hombre dijo que tenía sobre ese virus entonces empiezan más dolores de cabeza para el científico vamos a crear otra vacuna bueno esperemos cuando llegue la tribulación dice aquí la Tanakh que va a haber muchas muertes millones de muertes por las infecciones que van a haber las enfermedades el hombre no tiene control de nada yo hace ocho días dije o más bien si no recuerdo en Shabbat no tenemos control sobre estar sanos o enfermos tenemos que cuidarnos hace frío nos tapamos muy bien eso está bien nos tapamos mucho si tomamos cosas calientes no tomamos cosas frías ahorita el ágele me ayuda he bebido el agua porque hace frío y si tomo agua fría eso es cuidarse pero cuántas veces la persona se cuida mucho se cuida mucho y de repente ¡pum! una gripa una gripa tiene control no tenemos control de eso pero de lo que sí podemos tener control es de no pecar el libre albedrío no tiene nada que ver con que tengamos control o no en la enfermedad o en la salud bueno hay gente que tiene lógico tenemos libre albedrío entonces si come mucha grasa se enfermará aunque sea kosher entonces de todas maneras se va a enfermar a lo que quiero llegar es que el hombre no tiene control prácticamente de nada no controlamos nada a ver los hermanos se preparan muy bien acá conectan muy bien todas las computadoras todo está bien todo está listo se hace oración y de repente ¡pum! se va el internet no hay internet ¿tienen el control del internet? no entonces es cuando se aumenta la fe como no tenemos control aumentamos nuestra fe y entonces nos ponemos a orar abacados por favor el Señor que haya internet para que los hermanos oigan tu palabra y viene el internet y el Señor permite esas cosas para que se aumente la fe ahora recuerden todo lo que les he platicado hasta ahora no lo olviden por favor y repasen este video este audio o sus apuntes y entonces pasamos a lo que es la evolución evolución ahora conociendo todo lo anterior es decir lo que acabamos de estudiar entonces punto número uno Elohim carece de atributos físicos Elohim lacks atributos perceptibles para el hombre que pueden ser percebidos por hombre él no tiene atributos físicos porque él es Elohim él es el Todopoderoso dime que hombre puede amar incondicionalmente y amar completamente y dar hasta su sangre para que otro se salve hay héroes y yo hablé sobre los que son aguerridos o atrevidos como el domador de leones etcétera pero voy a hablar de los socorristas y entonces ellos dicen bueno voy a poner esta cuerda así y la amarramos al otro árbol porque un río se desbordó yo tengo que salvar a las personas y entonces va en la cuerda toma a una persona en la mar de su cuerpo y viene hacia la otra orilla bueno ¿por qué estoy contando todo esto? y le preguntamos al socorrista ¿por qué haces esto? no, es que yo yo doy la vida por los demás no él no da la vida ni por su madre es un mentiroso su madre vive y no le da bien para comer y es viuda lo que quiere es recibir gloria por su orgullo quiere recibir reconocimiento eso es todo él tiene familia y no la atiende bien a su esposa la golpea con las palabras o físicamente pero él es un héroe ¿no? y entonces los canales de televisión dicen constantemente conoces un héroe inscríbelo inscríbelo y la gente rápido habla es que viene un bombero y rescató mi gatito que estaba en el árbol más alto traigan a ese bombero vamos a reconocerlo oiga pero ¿cómo es posible? usted expuso su vida por el gatito por el gato cat dice sí, sí yo expuse mi vida por el gato me gusta salvar a los animales pero sus propios hijos los tiene viviendo peor que el gato ¿es la verdad? ¿conoces gente así? yo conozco gente así hubo una época que trabajé mucho en urgencias entonces los socorristas los ambulantes choferes de ambulancia me decían doctor nosotros amamos mucho la humanidad vamos donde usted vaya para salvar a la gente y había gente muy preparada de cómo recoger a un atropellado etcétera para que no se lastimara más la columna vertebral pero simplemente quieren las medallas colgadas acá entonces Elohim carece de atributos físicos perceptibles para el hombre y el hombre no puede percibir el hombre Elohim es todo es más ahora punto número dos vamos a poner así Torah entonces después pongan punto y coma y luego pueden poner creación ahora ¿qué trato de darte entender? ¿qué te estoy diciendo? la creación de Elohim es la intervención divina en géneros y especies claramente entonces ¿qué es la Torah? nos está hablando de la creación bueno ¿qué es la creación? ¿qué es la creación? es la intervención de la mano de Elohim la intervención divina en géneros y especies claramente ahora ¿qué es la evolución? entonces dije que íbamos a hablar de evolución entonces yo te dije lo que creemos nosotros todos aquí allá de lo que es la Torah la creación la creación en la Torah más bien ahora ¿qué es la evolución? dicen ellos los seres vivientes cambian de una forma a otra por sucesos accidentales eso es lo que explican como evolución o lo que dicen que es evolución pero para nosotros no para nosotros no hay evolución hay creación ahora quiero dejar esto para después pero así como un feto se va formando ya estaba todo todo el material para formar un ser humano completo pestañas cejas uñas cabello ojos nariz las manos ya está todo el material y entonces el eterno pone su mano y se va formando un ser humano pero eso no es evolución eso no es accidental en otra clase voy a profundizar por ello porque es muy importante esto entonces los evolucionistas dicen no el feto evolucionó el feto nuevo está evolucionando todo ya está creado todo ya está creado ya está el material ahí ahora la mayoría de los catedráticos de universidades de maestros de escuelas en diversos grados de estudios aceptan la evolución miren trabajando en las universidades ahora ya no doy clases en las universidades porque realmente siento que pierdo mi tiempo mejor prefiero dedicarme a la administratora entonces aquí hay unos bellos alumnos universitarios de Torah y allá hay igual entonces yo antes trabajaba en mi consultorio me iba a operar e iba yo a las universidades y conferencias aquí y allá pero llegó un momento en que dije no se acabó ellos no entienden nada no es porque yo me cree muy inteligente no es porque yo me creé muy inteligente todos dije así todos los catedráticos que me rodeaban todos creen en la evolución nadie acepta la creación de Elohim entonces en todas las universidades del mundo bueno somos muy poquitos los que creemos en Elohim para empezar y somos muy poquitos los que creemos que Elohim creó los cielos y la tierra todo profesor de biología cree acepta la evolución todo fíjate muy bien lo que dije ellos son católicos no yo creo en Dios pero porque está usted mostrando este chango ese mono y después dice que se convirtió en ser humano es que Dios lo hizo así en la evolución no no estás mal entonces todos los maestros de biología revisa los libros de tus hijos tú les estás ministrando que Yahweh hizo los cielos y la tierra pero revisa las tareas revisa los libros porque todos los libros de biología etcétera te va a mostrar la disque la evolución para llegar a ser hombre entonces esto está lleno de ateos gente que no cree en Elohim y dice sí creo en Dios pero no somos muy poquitos los que creemos que Elohim hizo los cielos y la tierra ahora ese es un pecado grave ese es un pecado muy grave pensar que las cosas se hicieron por sí solas nada más una cosa dice la Tanakh que todo pecado será perdonado menos las blasfemias contra Ruach y como hizo Elohim los cielos y la tierra con su Ruach Kodesh entonces la mayoría de la humanidad va directo al infierno sin que lo sepa ahora lo grave es esto es algo que también estoy tratando ahorita con muchos nuevos mesiánicos por eso he ministrado quítate todo lo romano lo griego lo egipcio lo totonaco lo azteca lo popoloca todo quítate todo eso porque todos son ideas raras entonces en todo el mundo y en todas las generaciones vamos a analizar esto desde Adán no hay dos individuos iguales desde Adán hasta acá no hay dos individuos iguales ni con las mismas huellas digitales una perrita una perrita da una camada de perritos de cachorritos y ni uno solo es igual entonces los perritos no son iguales los gemelos idénticos es un decir porque no son idénticos pero Roy ¿qué le pasa? estudia más sobre los cromosomas sobre los genes no no son iguales no para empezar un gen un gen ¿cómo lo vamos a volver igual o crear otro? no no hay eso un cromosoma para los médicos entonces después si quieren podemos hablar más sobre esto porque yo sé que hay colegas que se conectan también se están colectando bioquímicos se están conectando químicos farmacobiólogos gente estudiosa de su profesión pues pero no hay evolución ahora antes los científicos pensaban que la tierra era plana y se aceptaba esa teoría entonces decían bueno si sale un barco de España vamos a suponer si sale el barco va a llegar un momento que puede caer así en picada pero después alguien fue iluminado por el Oaxacodesh y empezó a observar que si un barco muy grande se alejaba las astas los postes del barco iban disminuyendo de tamaño ¿por qué? por la curvatura de la tierra y entonces no es que se le haya prendido el foco no no es que el Oaxacodesh lo iluminó y le dijo no la tierra no es plana no es cuadrada muchos fueron quemados por la Inquisición católica por creer que la tierra era redonda pero vamos por favor a abrir nuestra taná en el libro de Isaías este ya se lo saben varios hermanos pero hay otros hermanos que son nuevos vamos por favor al libro de Isaías 40 y entonces vamos a ver el verso 21 y 22 Isaías 40 Isaías 40 verso 21 y 22 cuando lo tengan me dicen un omein y nos gozamos te salen hielos de la boca por el frío si lo tienen no sabéis no habéis oído nunca os han dicho desde el principio no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas se les tiende los cielos como una cortina los despliega como una tienda para morar a ver ahora por favor mucha atención yo sé que hace frío pero atentos todos bueno dije que la teoría de que la tierra era plana era aceptada ¿es así? sí era aceptada sí era aceptada y muchos fueron quemados de la hoguera por creer que la tierra era redonda y después ellos vieron perdón me equivoqué me equivoqué sí sí es redonda pero me equivoqué ya quemamos a esos ¿no? pero nos equivocamos su risa tan tonta no borren todo eso por favor la tierra es redonda bueno aquí dicen en Génesis el Elohim creó los cielos y la tierra eso no lo aceptan no sé si me estoy dando a entender es algo tan fácil ellos dicen no es una teoría no yo dije que no es una teoría científica entonces en Bereshiv está el relato de que las plantas y los animales aparecieron en forma secuencial eso sí está entonces vuelvo a repetir no nos vayamos a confundir en Bereshiv está el relato que las plantas y los animales aparecieron sobre la tierra en forma secuencial ahora pongan mucha atención por favor sugiriendo un desarrollo evolutivo pero no es así el hecho de que fueran apareciendo sucesivamente o en forma secuencial alguien que no sepa bien Torah dice y ya ven sí hubo evolución no, no es así es creación no es evolución porque vamos a demostrar después que todo el material que existe fue creado en el primer día en el primer día y de eso que creó el eterno el primer día entonces fue sacando todo árboles plantas hasta los elefantes todo fue el primer día y tú dices pero como creó los cielos y la tierra pero no es un desarrollo evolutivo para los que les guste anotar anoten cada animal cada planta es un acto deliberado de la creación el eterno tiene control de todo cada planta cada árbol cada animalito es un acto deliberado lo estoy diciendo tal cual o sea pensado por Elohim y es creación sus diferentes formas sus diferentes variedades entonces la falsedad de la evolución y de todas estas teorías son conceptos que abundan en el mundo por eso yo dije que todo profesor de biología cree en la evolución entonces revisa los libros de evolución de tus hijos perdón de biología de tus hijos y verás que está aceptada la evolución tenemos que tener cuidado en esto porque es probable que tú seas mesiánico y guardas Shabbat y vienes a Shabbat y dices estoy aquí porque doy testimonio de que Elohim creó los cielos y la tierra es así pero muchos no creen en eso siendo mesiánicos o diciéndose mesiánicos creen en la evolución sí lo creó Elohim pero fue en la evolución no no por eso dije que sugiere una evolución en Génesis pero sugiere pero no es una evolución ahora ¿cómo se le llama en el darwinismo? o sea Darwin ¿cómo se le llama en el darwinismo? ellos dicen es selección natural anótenlo eso les va a servir eso lo estudia uno desde secundaria es selección natural y tú le preguntas a un científico con muchos reconocimientos de universidades explíqueme por favor ¿qué es selección natural? y te contesta así bueno la selección natural es que apareció así y ya y eso es todo y entonces los signos de interrogación en tu cabeza ¿cómo? entonces tanta ecuación y tanta cosa tantos diplomas que tiene usted para explicarme que la selección natural es que apareció así y ya ahora una pregunta ¿y qué es el origen del hombre? porque ellos han hecho muchas conjeturas que por ejemplo el antepasado del elefante es el mamut pero no el mamut era otra especie ya ya ha desaparecido pero fue otra especie no es el antepasado del elefante ahora seamos honestos a ver de los que estamos acá no levanten la mano o de los que están allá ¿cómo te cayó esto? a lo mejor tú pensabas que el mamut era el antepasado del elefante pero no no era otra especie totalmente diferente ahora tomemos en cuenta esto en los libros de escuelas en los museos vemos siempre dibujos del supuesto origen del hombre y nos abren un museo y va el presidente X o Z corta el cordón ahora les vamos a enseñar en este museo cómo el hombre llegó a ser hombre ah bueno y hay cantidad de dibujos y de quijadas no mandíbulas quijadas así tal cual bueno esto fue la evolución del hombre de prehumanos hasta llegar a ser un hombre perfecto entonces todos hemos visto esos dibujos donde está un chango un chimpancé después está un gorila parecido después está un hombre entre comillas un prehumano más bien con unas quijadas muy grandes dije quijadas no mandíbulas ahí estoy en lo correcto no se vayan a no vayan a creer que estoy ocupado mandíbula es lo correcto para el hombre pero quijada no si me estoy dando a entender entonces nosotros tenemos mandíbulas por eso dije quijadas porque ellos ahorita voy a explicar algo entonces después vamos viendo en esos dibujos hasta que llega a ser el hombre erecto esbelto lo ponen esbelto o sea que la barriga no tiene barriga no tiene panza está perfecto recto hasta guapo lo ponen y con los músculos bien delineados caray de donde salió ese muñeco de un chango entonces de cuadrúpedo cuatro patas a bípedo entonces ya no camina sobre cuatro extremidades sino en dos extremidades ah caray que es eso como fue eso entonces los científicos dicen que los primates fueron los ancestros del hombre si quieren vayan anotando esas ideas así rapidito amados entonces dicen los primates son los ancestros del hombre y fíjense una cosa yo he platicado con varios y se atreven a decir que las conductas de ira o sea de enojo fuerte del hombre es debido a la sangre de sus antepasados chimpancés eso lo he oído eso ¿cómo se explica usted que el hombre de repente tenga esas actitudes bueno es que ya es hombre pero antes fue primate y entonces tiene que traer la misma sangre eso piensa la evolución te das cuenta es una tragedia entonces yo les voy a invitar a que revisen las parashot revisen las parashot y los audios anteriores de la creación y la ciencia ahora dicen esto también que los ancestros del hombre fueron prosimios antes de los simios antes de los chingos antes de los chingos de 60 a 70 millones de años entonces ellos dicen los antepasados del hombre estuvieron en la tierra o vivieron hace 60 o 70 millones de años pero saben que amados aquí tan solo se basan en un puñado de dientes y fragmentos de una quijada y eso se halló en Egipto entonces una pregunta ¿de dónde sacaron los dibujos de los libros? ¿dónde sacaron los dibujos en los libros? no hay ningún cuerpo completo en la tierra no hay ningún cuerpo completo de un prehumano no no lo hay solamente son dientes y fragmentos de quijadas ahora entonces ¿de dónde sacaron esos dibujos del chimpancé hasta el hombre? la respuesta es su imaginación es la imaginación de ellos no hay otras pruebas no no hay otras pruebas ahora con esto voy terminando el registro fósil de la época Pleistocena que abarca de uno a dos millones de años ellos dicen nos revela entonces nos está revelando una evolución muy rápida del Pitecantropus que es el hombre de Nardental o Nardental pero eso de uno a dos millones de años entonces Pleistocena vamos a ver así y entonces hubo un cambio hace 30.000 años y entonces hacia atrás changos o prehumanos o simios y de 30.000 años para acá ya humanos estoy diciendo las teorías de ellos ahora el austrolopithecus eso fue hallado en África y poseía quijadas proyectadas hacia adelante y entonces dicen bueno era un antropoide erecto no solamente hay dientes y quijadas se han confundido a veces con las vértebras de animales y dicen bueno es que estas vértebras eran de un humano no eran de un chimpancé las vértebras son muy parecidas pero no son iguales y yo diría parecidas nada más no muy parecidas son similares exactamente entonces a ver en el caso de todos estos supuestamente prehumanos tenían un cráneo muy pequeño entonces todo lo que es los antropoides el 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 ellos tenían una capacidad en su cerebro de 550 centímetros cúbicos anótenlo eso ahora esa capacidad cerebral corresponde al grupo del chimpancé y del gorila entonces esa capacidad no es la del hombre es la mitad de lo del hombre entonces ¿cómo es posible que el cerebro haya evolucionado tan rápido y digan bueno esto era antes un prehumano y entonces por selección natural fue cambiando rápido y entonces ahora tiene una capacidad doble el cráneo no hay nada de eso no es imposible ahora el pitecantropus se le llama también homo erectus dejó restos en lo que es Asia Asia oriental entonces es lo que se llama el hombre de Pekín para los que estudiaron preparatoria probablemente preparatoria pero en el caso del hombre de Pekín las quijadas también están proyectadas hacia adelante igual que en los monos y no había barbilla no había barbilla ese tipo de chimpancés no tienen barbilla no me estoy refiriendo a la barbilla no estoy hablando de la barbilla estoy hablando de la china y ellos con sus grandes quijadas hacia adelante entonces a ver esto es un llamado para los mesiánicos si tú crees en el Elohim tú no puedes creer esto no debes creer la evolución porque si no estás negando que Elohim hizo los cielos y la tierra y vamos a ver en la próxima clase porque si son clases cuando dice Elohim hizo los cielos y la tierra se está refiriendo a todo lo que en ella habita y nosotros habitamos en la tierra entonces por favor revisen sus libros de biología todo aquello y vean yo creo en Elohim y esto es reprobable que el eterno les bendiga y les guarde amados aquí muchas gracias por haberse conectado en internet y nos veremos en Shabbat para continuar el tema de la confianza y si el eterno lo permite en ocho días seguiremos con la creación y la ciencia Shalom Obraha Laila Tov o Boker Tov Shalom